Y nos vamos a ir hasta Algar, donde hemos estado con Antonio Sañudo, que es un padre que perdió a su hijo en un tramo de una carretera por esa zona, hace ya muchos años y que lleva una lucha bastante importante con esa marcha de protesta durante todos estos años, que ha sido hace muy poquito esa nueva marcha. Y vamos a escuchar lo que nos cuenta este padre luchador, Antonio Sañudo. Mi nombre es Antonio Sañudo Vázquez. Mi hijo Dani perdió la vida en esta carretera. CA 6107, carretera Algar-El Bosque. Carretera que se encuentra en un mal estado, tanto en mantenimiento como en seguridad. Perdió la vida en el kilómetro 7. Nos encontramos aquí en el kilómetro 2. En el kilómetro 2 hacemos todos los años una caminata protesta, ya que aquí también resulta que perdieron la vida a dos chiquillas. A los tres años de haber perdido la vida a estas dos chiquillas, pusieron estas vallas de seguridad, que si hubiesen estado en ese momento, pues seguramente esas dos muchachas no hubiesen perdido la vida. Mi crío perdió la vida en el kilómetro 7, una curva, un cambio derrazante, un malecón a escasos 20 centímetros y una caída de 3 metros. A los cinco años de esta lucha pusieron las vallas de seguridad. Vallas de seguridad que hubiesen salvado seguramente la vida de mí. Era en las 8 de la tarde, la velocidad a la que circulaba eran 68 kilómetros por hora, tras el estudio que se hizo. Estaba todo lleno de barro desde hacía 3 o 4 días, sin ningún tipo de señalización. Perdió la adherencia y una curva hacia la derecha, como decía antes, y un cambio derrazante. Se salió hacia la misma derecha. Esto ya te da a entender que la velocidad no era excesiva. Un malecón a 20 centímetros de la calzada y se empotró su puerta sobre este malecón de hormigón. Y ahí perdió la vida. Mi lucha es por... Bueno, mi lucha es... Lo más triste de todo esto, y perdón, es que, bueno, por supuesto pierdes a tu hijo. Pero todavía es mucho más triste que lo culpabilicen de su propia muerte, de su propia tragedia. Entonces esto fue aún más lo que nos dolió después de haber perdido a nuestro hijo, de que lo culpabilizaran de su propia muerte, de su propia tragedia, cuando fue culpa de la carretera. Culpa de los responsables, de los responsables del mantenimiento y de la seguridad de esta carretera. No es esta ni mucho menos la única carretera que se encuentra en unas condiciones pésimas. Yo las tacho de tercermundista porque la verdad es que es vergonzoso el mal estado en el que se encuentran la gran mayoría de las carreteras secundarias. Nos hablan muchísimo de que hay muchos accidentes en las carreteras secundarias, y es verdad que los hay. Pero hay muchísimos accidentes en estas carreteras porque estas carreteras están abandonadas de la mano de Dios. Totalmente abandonadas de la mano de Dios y, como yo digo, de la vergüenza de sus responsables. Es vergonzoso el mal estado en el que se encuentran las carreteras rurales. Y es por eso, mayormente por lo que hay muchísimos accidentes. En el kilómetro 7, como bien digo, tuvo mi crío el accidente. Pero un poco más hacia adelante está la curva de la atalaya, donde ha habido infinidad de accidentes. Luego, lo que es la calzada y lo que es la señalización, como estamos viendo ahí, la señal, una señal tirada por los suelos, que ni sé el tiempo que lleva, una señal de esto que está ahí entre el matorral, que apenas es perceptible, y vemos eso, la dejadez, la dejadez. Entonces, pues la verdad que nos da mucho coraje de ver eso, cómo las carreteras están abandonadas. Hablan, nos hablan de la España vaciada, cuando nos hablan ahí por el norte. La España vaciada y son los pueblos pequeños. En realidad no es la España vaciada, es la España abandonada. Y eso es lo que nos pasa aquí en la población, en el medio rural, que nos sentimos abandonados. Nuestras infraestructuras, ni muchísimo menos, son infraestructuras por las que pueda circular, en el tema de las carreteras, por las que pueda circular con un mínimo de seguridad. Y el abandono es, bueno, el mantenimiento es totalmente, totalmente negativo. No están abandonadas totalmente. Lo que es la caminata, como os decía antes, la hacemos hasta aquí, hasta el kilómetro 2, por motivo de la pérdida de estas dos chiquillas que perdieron la vida aquí, en esta curva. Y, bueno, ahí, como bien decía también, ahí están las señales, la señalización tirada por los suelos. Las mejoras de lo que yo haría en estas carreteras, bueno, pues lo que haría es lo que hace falta y lo que hace falta es preocupación, preocupación y preocupación. Y, por supuesto, que se den cuenta de que los que vivimos en el medio rural, pues somos personas que pagamos nuestros impuestos y que tenemos los mismos derechos. Y lo único, lo que pedimos y lo que exigimos cada año que hacemos la caminata, este año ha sido la 12, la 12ª caminata, 12 años, pues lo que pedimos es unas carreteras dignas y seguras, ¿no? Unas carreteras dignas y seguras para todos, porque creo que tenemos derechos, porque lo mismo que nosotros, nuestros seres queridos, se juegan la vida en estas carreteras, carreteras que están en un estado lamentable de abandono y, por supuesto, de seguridad. Carreteras que, cuando hacen algo, lo que hacen son meras chapuzas. Ahí mismo, en el kilómetro 1, se ha hecho, me parece que ha sido tres veces un socavón, un socavón de dos o tres metros, se ha ido toda la carretera y lo han arreglado dos o tres veces. Eso nos va a entender que lo que se hacen son meramente chapuzas, no hay una preocupación ni una vigilancia ni a la hora de cuando se hace cualquier tipo de obra, que se revise si realmente está bien hecho. Chapuzas y más chapuzas. Y lo que son las grietas, bueno, te echan el alquitrán este líquido, que es un peligro, es un gran peligro para las motos, porque en estas carreteras circulan muchas motocicletas y ya está. O sea, realmente no se hacen unos trabajos de arreglos en condiciones sino meras chapuzas, ¿no? Entonces, pues lo que pedimos, lo que pedimos es eso, unas carreteras dignas y seguras y que nos tengan en cuenta una mayor preocupación. Es lamentable que cuando subo algún vídeo poniendo alguna de estas carreteras, esta que, por ejemplo, es la CA 6107, como puse la CA 6104 hace unos días, unos discos tirados por los suelos, y que tenga que esperar a subir un vídeo de eso para que vengan a poner los discos. Eso es lamentable y vergonzoso, porque sabemos que hay personal que están, bueno, que están encima de las carreteras, que están vigilando las carreteras, entonces, ¿por qué no se hacen? Hay cosas que son fácilmente subsanables y sin embargo no se arreglan. Lo mismo que ese disco ahí tirado, pues no sé, la verdad es que no sé lo que significa ni lo que hace ahí ese disco. Lo que vemos es una despreocupación total, sobre todo en el medio rural, ¿no? Y exigimos, pues eso, pues que haya una mayor preocupación y que, pues que nuestras carreteras pues estén acorde a los tiempos en los que vivimos. Porque, repito, es que son nuestras vidas y lo que es más aún la vida de nuestros seres queridos, ¿no? Como fue el caso de mi hijo que perdió, pues la vida porque la carretera ni muchísimo menos reunía unas condiciones óptimas de seguridad. Eso es muy triste, ¿no? Y lo peor todavía es que lo culpabilicen aún de su propia tragedia. Eso aún te da mucha más rabia, ¿no? Cuando ves que tu hijo ha perdido la vida porque la carretera no reunía unas condiciones óptimas y encima lo quieran culpabilizar de su propia tragedia. Eso suele pasar mucho en los jóvenes. Suele pasar mucho que se culpabiliza en el momento que un joven tiene un accidente pues ya está sentenciado. En muchos casos somos nosotros mismos los que lo sentenciamos. Ah, pues era joven, bueno, pues ya iba borracho, iba drogado o iba a una velocidad excesiva. Y puede ser que algo de eso influyera, pero se tiene muy poco en cuenta el estado de la calzada, el estado de la carretera es un factor muy importante. En la seguridad vial intervienen muchos factores. Interviene, por supuesto, la meteorología, interviene, por supuesto, el estado de la calzada, el agarre que pueda tener en la calzada, interviene el vehículo y el factor humano, por supuesto. Pero el factor humano es uno más entre todos ellos y en casi todos los accidentes que ocurren el estado de la calzada, el estado de la carretera tiene parte de culpa, tiene un porcentaje de culpa y si es en el medio rural, el estado de la calzada normalmente en los accidentes tiene un porcentaje muy elevado de culpa porque el estado de la calzada en el medio rural en la gran mayoría es vergonzoso y lamentable, lamentable y lo que es peor, peligroso, muy peligroso. Eran las 8 de la tarde, todo esto estaba lleno de barro y de agua, aquí perdió la adherencia, ahí podemos ver la curva hacia la derecha, al perder la adherencia el accidente fue aquí en la parte derecha, está el malecón de hormigón a unos escasos 20 centímetros. Nada más ver esto se daba uno cuenta de que la velocidad no era excesiva porque la curva es hacia la derecha y se salió hacia la derecha es lógico que por la fuerza de la inercia si hubiera ido a una velocidad excesiva se hubiera salido hacia la izquierda entonces ya de momento fue por eso por lo que nos dimos cuenta en principio de momento de que la velocidad no era excesiva sino de que había perdido la adherencia por la cantidad de barro sin señalizar no había ningún tipo de señal puesta aquí señalizando el barro y ya llevaba según me habían dicho paisanos que habían pasado por aquí llevaba 3 o 4 días y no había ningún tipo de señalización entonces perdió la adherencia y se salió al lado derecho ahí veremos ahora el malecón de hormigón a unos escasos 20 centímetros no había ningún tipo de valla las vallas estas que vemos ahí las pusieron a los 5 años a los 5 años de lucha pusieron estas vallas de seguridad que si hubiesen estado aquella tarde aquel 9 de enero de 2010 si estas vallas de seguridad hubiesen estado ahí seguramente hubiesen salvado la vida de mi hijo eso es lo triste darte cuenta de que por una simple valla que hacen falta porque ahí hay una caída de 3 metros por una simple valla de seguridad de no estar en una simple valla de seguridad perder la vida una persona una persona inocente eso es lo que aún te da más rabia pues ahí quedan las palabras de este padre luchador Antonio Sañudo que sigue año tras año pues en su lucha para mejorar esa carretera de Algar el Bosque donde su hijo lamentablemente perdió la vida hace ya cerca de 11 años vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos que todavía nos quedan muchas cosas que contar aquí en este directo a la sierra del miércoles 9 de febrero ¡Gracias!